Vale, como preparación para el DLC y el vídeo sobre Miquela que voy a subir esta semana, voy a hablar hoy de Malenia. ¿Qué voy a hablar de Malenia? Cosas que tengo bastantes dudas y que espero que me resuelvan en el DLC. Tema de la putrefacción, tema del árbol hierático, tema de su maestro y un largo etcétera, podríamos decir, porque creo que va a haber bastantes cosas. Y como os digo, esto sirve de preparación para cosas que queremos ver en el DLC y también para el vídeo de... Y también para el vídeo de Miquela que creo que voy a subir a finales de esta semana, si lo estáis viendo en miércoles o jueves, pues al domingo o una cosa así, o ya para la mitad de la semana que viene. No obstante, el día 7, estamos a día 29, día 7 de diciembre, son los Game Awards. Todo el mundo tenemos la intuición de que se va a presentar el DLC ahí, si no, no sea que esperan. Además ya sabemos que Game Office tuvo meras oficinas de From hace poco y un largo etcétera. Así que lo que quería hablar hoy, como os digo, es tema de cosas que me escaman de Malenia. Cosas que tengo severas dudas y que espero que no resuelvan. ¿Por qué? Porque lo único que podemos hacer hasta ahora es interpretar. Sabemos que el lore de este juego está abierto siempre a la interpretación, pero aquí hay demasiadas cosas que creo que sí que pueden tener una respuesta bastante clara. Entre otras cosas, como os digo, el tema de la putrefacción como enfermedad de nacimiento o no, tema de su maestro, por qué seguía de esa manera a Miquela, porque por mucho que fuera su hermano yo tengo varias dudas, y más cosas que iremos hablando a lo largo del vídeo. No sé cuánto va a durar, vosotros lo veréis cuando lo haya subido, pero... Vale, vamos a hacer un pequeño repaso al lore de uno de los personajes más populares del juego, hasta el punto de que es la figura de la edición coleccionista. Un auténtico dolor en el trasero para todos los que nos hemos enfrentado a ella, y ya sé que hay gente que se la pasó a nivel 1, a puños, y la primera vez que se enfrentó a ella, pero bueno, esa gente está en una especie de olimpo de los jugadores. Nosotros los meros mortales nos tenemos que conformar con haber escuchado 277 veces Soy Malenia, la espada de Miquela. Hoy tenéis gato, sé que no es lo habitual que esté Leo aquí, pero bueno, aquí estoy, os lo enseño. Sabéis que Leo no es uno de los gatos que suele aparecer en los directos, así que hoy es una ocasión especial. Lo dicho, en cuanto a Malenia, repaso general, es hija de Marika y Rodagón, gemela de Miquela, Miquela del que hablaremos en el siguiente vídeo. Marika, reina de las tierras intermedias, Rodagón, parte masculina de Marika, ergo, Malenia es una especie de fruto de la endogamia entre estos dos. Nació, supuestamente, con la maldición de la putrefacción roja invadiendo su cuerpo, cosa que comentaré un poquito después. Creo que merece su apartado propio y lo hará. Además de ser hija de Marika y Rodagón, tuvo un profesor ciego que le enseñó, un maestro ciego que además me recuerda mucho al de Arya en Juego de Tronos, no recuerdo su nombre, que le enseñó a dominar con maestría la espada, hasta el punto de convertirse en la más feroz guerrera de las tierras intermedias. Ahí está con Radan, luego lo de Radan también lo veremos. Hasta el día de hoy, supuestamente, no ha conocido derrota, bueno, eso ya es cosa aparte, ya lo que se ha dedicado, básicamente, es a seguir a su hermano, a defender, a proteger, a ser la sombra protectora, ya hablamos del tema de sus sombras protectoras, a ser la sombra de su gemelo Miquela, que nació a su vez con la maldición de la infancia eterna. El caso es que Malenia, como os digo, se ha dedicado a proteger a su hermano. Y aquí viene la primera duda que tengo. La devoción hacia Miquela viene de una devoción fraternal, de que simplemente quería defender a su gemelo y su misión en la vida. Ella cogió ese propósito, lo hizo suyo y se dedicó a defender a su hermano. Ya hemos hablado en sendas ocasiones, incluido en el vídeo de qué queremos en el DLC, que tenéis subido en el canal, dura una hora y pico, y ese sí que es un corte en directo bastante bien editado, en el que menciono varias cosas de estas más de pasada. Ya hablamos de que Miquela es un ser que se puede intuir bastante maquiavélico, no lo tenemos claro, la verdad que nunca nos lo han confirmado, pero viendo la descripción de la rama cautivadora, que nos dice que sabía cómo ejercer su control sobre la gente, básicamente, me llegan varias dudas. Y esto que estamos haciendo no es que vayamos a entregarle un ramo de flores a Malenia, sino que voy a hablar de la rama cautivadora. Sabéis que tiene forma de aguja, en el icono del objeto parece mucho más pequeña, es bastante grande, y además de los colores, pues bueno, hojas rojas, como las que podrían salir de la putrefacción, una verde por ahí, la cosa es que, bueno, obviamente es cosa de Miquela, vamos a avanzar poco a poco. Mi pregunta es, vemos que, obviamente, la rama cautivadora es cosa de Miquela, tiene el símbolo del árbol hierático, que básicamente Miquela lo ha hecho suyo, no tengo claro que el árbol lo fundase él por motivos que os contaré en el siguiente vídeo, pero mi duda viene cuando Malenia, como os digo, sigue de manera ciega, nunca mejor dicho, a su hermano. Una duda que me asalta, desde que además alguien lo dijo en el chat de los directos, es ¿Malenia está cautivada, valga la redundancia, por una rama cautivadora de Miquela? ¿Está ejerciendo Miquela algún tipo de control sobre Malenia para que le siga de manera, como os digo, ciega, sin cuestionar absolutamente nada de lo que hace su hermano? ¿Que le ayude a cumplir todos sus propósitos? En el caso de que este sea realmente un ser maquiavélico, de que se parezca realmente a Griffith, como ya hablamos en su día, que tenéis un vídeo subido, y también lo voy a mencionar en el vídeo siguiente. Se me ha ocurrido ahora sobre la marcha, haré un apartado con spoilers de Berserk, obviamente, de por qué creo que Miquela y Griffith son básicamente la misma persona. Pero bueno, os digo, es para otro momento. Las posibilidades de que esté ejerciendo algún tipo de control sobre su hermana no son bajas, precisamente. Pensad que Rani es capaz de hacer que acabemos, o acaben, las vidas tanto de Blight como de Eiji y de todos los que caigan por el camino. Yo creo que la única que se podría salvar es su madre, pero ya está. Y si Rani es capaz de esto, nadie nos dice que Miquela no sea capaz de hacerlo también. En el caso de Malenia, de estar hechizada, embrujada por su hermano, tendría bastante sentido muchas de las cosas que hace. Que la pelea con Radán no solo fuera a petición de su hermano, sino que éste la estuviera manejando para llevar a cabo o cumplir alguno de sus fines. Que no se haya perdido la voluntad de ella, pero... Bueno, la voluntad es en Millicent. Que no se haya perdido por completo la personalidad de Malenia, pero sí que no tenga ningún tipo de autonomía. Que no sea ella quien controla sus actos y sea su hermano. Yo os digo, sabemos que Malenia es la guardiana definitiva del árbol hierático, es la Valkyria favorita de la zona, y los caballeros del árbol hierático y seguramente los caballeros imputrestibles, a los que por cierto les están saliendo alas como las que parece que tiene Miquela en la intro, sirven a Malenia y a su vez servirían obviamente a Miquela. Armaduras de oro inmaculado, etc. También podemos ver que cuando se utiliza una rama de éstas, ahora me he quedado un poco corto, pero además de salir esta especie de humillo rosa, que nos deberían resolver qué es, a no ser que tenga algo que ver con los sueños, Santa Trina, etc. Se supone que se la clavas a los enemigos, ¿vale? Y bueno, aquí tendríamos intentando controlar a Malenia como haría su hermano, y saltan los pétalos de la rama, etc. Rama que se ha alimentado con la sangre del propio Miquela, como nos pone en la descripción, del brote sacramental. Algo que ya os comenté en un meme de Twitter, porque creo que no lo he hecho de ninguna otra manera, es el casco, ¿vale? Parece algo nimio, pero el casco va más allá del resto de sus prótesis. La prótesis de Valkyria, las piernas, tal. Que sabemos que están hechas, por lo menos el brazo de oro inmaculado, y le sirven para moverse, para tener autonomía, y no verse tan afectada por esos miembros, esas extremidades que se le han perdido por culpa de la putrefacción. Sabemos que la putrefacción lo que hace es corromper el cuerpo hasta el punto de que a ella se le puede caer un brazo, se le puede caer una pierna, se queda ciega, etc. El casco es también de oro inmaculado. Sabemos que el oro inmaculado frena la influencia de los dioses exteriores tanto en los cuerpos como en las tierras intermedias. La aguja de Miquela serviría, por ejemplo, para ponérsela en la arena de Placidusax y que no nos afectase la llama frenética que ya tendríamos imbuida en nuestro cuerpo. Es decir, haríamos que la llama frenética no pudiera acceder a nuestro cuerpo mediante esa aguja de oro inmaculado. Cuando se la pone Millicent es para frenar el avance de la putrefacción y en el caso de Malenia, al ser un casco, además de darle este aspecto tan característico y tan molón, diría que es de los diseños más icónicos del estudio de From Software, sin lugar a dudas, y este casco sería una especie de gorro de papel de aluminio para que no te vigilen los aliens. Si alguien ha visto la película de señales de Shyamalan sabréis perfectamente a qué me refiero. En el momento que están todos con los gorros de papel de aluminio, que es un clásico de los conspiranoicos, Malenia sería algo así. Malenia tendría este casco como una especie de gorro de papel de aluminio para que no le leyesen la mente los dioses exteriores o los alienígenas, en este caso. Son básicamente lo mismo. Y es eso. Me hace muchísima gracia que el gorro sea básicamente eso. El casco de Malenia. Además de una pieza acodiciadísima de la edición súper coleccionista del juego, un gorro de papel de aluminio. Si no habéis visto señales de Shyamalan, por Dios, ir a verla, de mis películas favoritas de alienígenas ever. Por no decir mi favorita. Más cosas que podemos observar de Malenia, en este caso es, como ya os dije en el vídeo de los empirios, que os dejo por aquí, es la carne de empirio. Se nos habla bastante de este término, de la carne de empirio, nos lo dice Rani, cuando nos cuenta que se deshace de ella en la noche de los cuchillos negros. Yo sigo teniendo la teoría de que la carne de empirio es algo que permite a los dioses exteriores al estar albergados en un cuerpo sin que éste se... no se destroce, porque se acaban destrozando igual, sino que resista medianamente. Sabemos que Marika o Radagon, son la misma persona, cuando revientan el círculo de Elden en la cinemática de intro se les empieza a resquebrajar el cuerpo, parece que tenga este aspecto pétreo. Los dioses hacen algo que en el estudio ya es recurrente, que es intentar tener descendencia a través de cuerpos humanos y que los empirios sirvieran para albergar esos dioses sin mayores problemas, abrimos comillas, no sería descabellado. La cosa es, ¿qué es esta especie de entramado metálico que hay en sus brazos y que parece que esté debajo de la piel carcomida por la putrefacción? No creo que este entramado sea precisamente un resultado de la putrefacción roja, putrefacción escarlata. La cosa es que también lo tiene en el cinturón, no lo entiendo. Y como os digo, parece algo que esté o bien debajo de su piel o que se esté poniendo ella para recubrir su brazo, quizá era una especie de cota de malla, y que quizá, como os digo, se está fundiendo con su piel por culpa de la putrefacción. No sé hasta qué punto puede ser esto cierto, pero el diseño es deliberado. Sabemos que tiene esto, que está la piel corrompiéndose por todo su brazo. La cosa es que también lo tiene por las piernas, además de en el cinturón, como os digo, y sí que parece que vaya por debajo de la piel. No sé si tendrá algo que ver con Miquela, si será algo que está sustituyendo a su piel, no tengo ni idea. Es algo que nos deberían explicar, que tiene un sentido, casi al 100%, dentro del diseño de Malenia, que ha sido como el 99% de cosas de este juego deliberado, y que, como os digo, a mí me llama muchísimo la atención, que esté como debajo de su piel, que en el brazo se esté prácticamente fundiendo, que tenga una especie de anillos de este material. No lo sé, la verdad. Luego el tema de los ojos, ¿vale? Sabemos de sobra que... Sabemos de sobra que Malenia es ciega, que la putrefacción le corrompió los ojos, hasta el punto de no dejar que los veamos como con todos los Empirios. Mirad un gato pequeño. Lo que estaba diciendo. Sabemos que Malenia está con los ojos completamente corrompidos por la putrefacción. Ya os comenté que los ojos de los Empirios no los vemos en ningún momento. Rani quemada, Miquela, no le vemos nunca los ojos. Y si los vemos es en estatuas. A Márica tampoco. A Márica solo la vemos en cuadros con la cabeza agachada o en estatuas también al igual que Miquela. Y como os digo, Malenia tiene los ojos corrompidos totalmente por la putrefacción. ¿Cómo veía? Tipo Daredevil. Me imagino. O eso o la putrefacción le permite ver igualmente porque... No sé. La verdad que no tengo mucha idea de cómo puede ver Malenia. Casi seguro que es un rollo Daredevil y quizá por eso hay un charco en mitad del escenario para que nos pueda escuchar mientras andamos. Tipo lo que hacemos nosotros con Priscila o Friede. Más allá de eso, los ojos de Malenia no tienen mucha más complicación. Están completamente podridos, podríamos llamarlos. Y no podemos verlo porque es una empiria y a los empirios no les apetece que les veamos los ojos. Vale, y algo que también me llama la atención de la zona donde peleamos contra Malenia y que no había caído hasta ahora es que hay dos elementos que no aparecen y deberían aparecer porque siempre están cuando hay putrefacción en la zona. Son dos elementos que no están y sí que deberían estar. Que son los hongos que aparecen con la putrefacción y los lirios de Miquela. Siempre que hemos visto zonas donde han estado Malenia y Miquela o por lo menos uno de los dos teníamos tanto los lirios de Miquela como una especie de hongos que aparecerían de la putrefacción. Lo podemos ver en el lago de Putrefacción, lo podemos ver antes de la zona de Astel, lo podemos ver obviamente por todo el árbol hierático y por todo Caelid. También hay unos árboles que creo que exploraré en el vídeo de Malenia porque ya los exploramos en los directos y tienen bastante que ver con la imagen promocional del DLC que de momento es lo único que tenemos. Como os digo me extraña muchísimo que esta zona siendo que es donde estaba Miquela en esa especie de útero en su zona del árbol hierático que está con su cuerpo prácticamente que estaría aquí no haya un solo lirio de Miquela no haya una sola flor de putrefacción no haya unas mariposas de putrefacción no haya nada. Lo de las mariposas ya tal las tiene Malenia. Pero lo de que no quede absolutamente nada de putrefacción por esta zona cuando el árbol hierático está lleno está plagado de putrefacción e incluso podemos ver avatares del árbol aureo putridos la verdad que me parece cuanto menos curioso. Luego os comento aunque parezca algo nimio la silla donde está esperando Malenia a Miquela. Otra teoría que también tengo es que Malenia estaba dormida y estaba hablando con su hermano en sueños sabéis que si es cierto al final que el alter ego de Miquela es Santa Trina y se comunica a través del reino o el plano de los sueños no sería descabellado que Malenia estuviera aquí dormida hablando con su hermano porque además se le ve hablando con alguien y como os digo un detalle que puede parecer nimio pero no lo es es la propia silla de Malenia porque primero no sabemos qué árbol es el que aparece en la imagen la iconografía de toda esta silla y del árbol hierático bueno del árbol hierático no en realidad es de Elfael la parte de arriba del árbol hierático de Miquela no tiene esta iconografía que sería tanto bueno este señor no lo vamos a tener en cuenta sino que vamos a tener en cuenta el tema de estas dos especie de colas anfibias que están entrelazadas en el símbolo de la espiral símbolo que nos hartamos de ver por todo el juego y que en ciertas ocasiones parece que Miquela se ha apropiado de él ya os digo que lo iremos viendo Malenia estaba aquí sentada me imagino que sería su silla habitual y tenemos también a los leones con alas vale los leones sabemos que también son símbolos de la época del crisol que tengan alas ya nos empezaría a recordar a la quimera que os recomendé que os comenté en otro vídeo y que creo que son los animales primordiales que estaban en la época del crisol ya os digo que esta silla data de mucho después de la época del árbol aureo lo tengo clarísimo tanto por la iconografía como veis las espirales que podemos ver los leones con alas etcétera y que se parece bastante a lo que vemos por el file vale y antes de seguir con todo el tema de Malenia quiero que veamos lo que os estaba diciendo de el árbol hierático de la putrefacción de esa especie de hongos simplemente para tener nociones que nos van a permitir hablar del último tema del vídeo que es el maestro de Malenia y el dios de la putrefacción esto va a ser obviamente lo último porque os quiero enseñar lo del tema de las setas y de los hongos de los champiñones en realidad son hongos y las flores de Miquela vamos a ver toda esa zona y volveremos aquí donde Malenia creo que esto es una imagen bastante representativa de lo que nos vamos a encontrar primero porque aquí hay como una especie de principio de este coral de putrefacción que vemos al fondo ahora os enseño y estos hongos que solo aparecen de manera física de manera corpórea tanto en esta parte del árbol hierático como en un par de zonas del juego máximo siempre nos los vamos a encontrar debajo de las lámparas o candelabros también espirituales y que aparecen aquí en el árbol hierático y que siempre acompañan a NPCs espectrales NPCs en forma de espíritu de fantasma con los que podemos hablar siempre están rodeados de esta especie ya os digo de hongos sitios en los que los podemos ver de manera física aquí y en un par de sitios más en uno seguro el otro no lo tengo claro el resto de cosas que acompañan a la putrefacción son tanto esta especie de hongos de aquí como el coral que podemos ver al fondo y que lo veréis mejor ahora el coral este también lo tenemos por todo Kaelid no obstante lo veremos ahora mejor en cuanto a estos hongos que también aparecen en el lago de la putrefacción os lo enseño aquí porque están junto a los otros están junto al coral y en el árbol hierático que además es donde está Malenia cosas que creo las vamos a ver ahora porque os tengo que enseñar otra cosa además tema de la putrefacción simplemente estos hongos rojos tenían un nombre muy específico os vuelvo a recomendar por vigésima séptima vez el vídeo de Theostorm de la teoría del champiñón The Mushroom Theory que explica el comportamiento algún día la comentaré por cierto explica el comportamiento de un montón de elementos del lore de Elden Ring no explica el lore per se sino el comportamiento de ciertos elementos incluida Rani a veces de la meseta de Altus y el color de este tipo de de vida extraña y lo explica todo con comportamientos de hongos del mundo real así que os lo recomiendo encarecidamente lo comentaré yo en otro momento también y ahora vamos a ver el fael y cómo está afectando la putrefacción a toda esa zona y por qué me extraña que en la sala de Malenia no haya nada que dé indicios de que está lleno de putrefacción bueno antes de ponerme con el tema de la putrefacción admiremos de nuevo una de las zonas más bonitas que se han hecho en la historia de los videojuegos y de la cual sigo perdidamente enamorado y mira que hace tiempo ya que salió Elden Ring cada vez que veo este plano saliendo de la sala de oraciones como os iba diciendo el tema de la putrefacción lo podemos ver incluso desde aquí ¿cuánto tienen que ver las hojas de los árboles no lo sé? os recuerdo que tanto en Farumazula como en la meseta de Altus los árboles las plantas adquieren el color de la influencia que tienen cerca en el caso de la meseta de Altus es porque se tiñen de amarillo debido al árbol aureo o por lo menos eso explica la teoría del champiñón y en Farumazula que podríamos relacionar a los dragones con el oro del crisol que era de color rojizo y el crisol era la forma primigenia del árbol aureo estos árboles en lugar de amarillos son rojizos son anaranjados la cosa es que además vimos unos en la indel recomiendo mi vídeo anterior que estaban anaranjados no eran amarillos porque estaban tiñendo los árboles que ya eran rojos de color amarillo con lo cual estaban anaranjados aquí tenemos un montón de vegetación normal pero esta vegetación está plantada en recipientes aparte tenemos una maceta tenemos no recuerdo cómo se llama esto donde están aquí plantados los árboles pero bueno no están en contacto directo con la tierra que hay por el árbol hierático si os dais cuenta y esto sí que estaría más en contacto con las raíces que podéis ver aquí todas las raíces que salen de una de las ramas del árbol hierático y esta sí que tiene las hojas ya de color rojo quizá es muy probable yo sigo diciendo que este color rojizo se deba a la putrefacción yo digo que las hojas están teñidas por eso luego tenemos esta especie de capullos de insecto que voy a dejar para otro momento que alguien me dijo que eran albináuricos dentro o algo así no lo tengo comprobado del todo pero ya lo veremos más pruebas de que creo que la putrefacción roja estaba destrozando o causando estragos indeseados en el árbol es por ejemplo que tenemos aquí raíces que están infectadas de putrefacción rompiendo zonas directamente del fael del tutor del árbol hierático por si no lo sabéis un tutor es lo que se utiliza para que los troncos además crezcan rectos el árbol hierático antes era recto nos lo pone en el escudo que llevan los caballeros del árbol hierático se deformó y ya no tiene la imagen majestuosa que tenía antes mi teoría es que lo deformó Miquela pero ya os digo esto es para el vídeo siguiente lo que es para este vídeo es que creo que la putrefacción está corrompiendo todo lo que hay en el árbol está transmitiéndose a través de las raíces que a su vez están destrozando todo lo que pillan a su paso como ya os digo tenemos este muro de aquí completamente reventado por una raíz que llega hasta aquí ya os digo la rama que vemos aquí al fondo está reventando literalmente una parte del fael que debía ser un círculo una circunferencia completa y el resto están invadiendo absolutamente todo teorías de la putrefacción que os voy a que os voy a comentar sin salir de aquí son unas cuantas primero el avatar del árbol aureo putrefacto que imaginamos estaría en contacto con las raíces o con algo o se lo trajeron directamente yo que sé desde Kaelid aunque lo dudo más estaba en contacto con la putrefacción y se acabó corrompiendo hemos visto más a lo largo del mapa pero bueno es una de las una víctima más de toda la putrefacción y toda la corrupción que hay en el árbol hierático le está saliendo un montón de vegetación más que al que al resto de los que vemos durante todo el juego sabemos perfectamente que la putrefacción es capaz de crear vida veis ya empiezan a salirle aquí estos corales incluso y que la putrefacción no solo corrompe sino que también crea vida como vemos por ejemplo con Mílicer ¿será esta puerta una posible entrada al DLC? quién sabe y mientras llegamos a la zona que os quiero enseñar vamos a hacer el paseíto por las raíces para que veáis que como os digo las raíces del árbol hierático están reventando absolutamente todo lo que pillan a su paso todo esto estaba construido obviamente de manera previa a que las raíces destructoras vamos a llamarlas apareciesen el fael tenía que ser una circunferencia completa que rodeaba al árbol hierático árbol que por otra parte era recto aquí podemos ver las flores que ya hay en la sala de Malenia quizá ya estaban aquí sobrevivieron a la putrefacción o quizá están apareciendo y ser una mezcla entre la putrefacción y la sangre de Miquela vete tú a la sala sabemos que las flores tienen bastante importancia en el lore del juego y suelen ponerlas de manera muy específica toda esta sala que bueno tendremos que volver aquí para el vídeo del próximo día está está completamente vapuleada está completamente destrozada por la bifurcación porque ya no es ni siquiera una rama es una bifurcación del árbol hierático que adoptó después de transformarse después de corromperse quizá por la sangre de Miquela o quizá por la putrefacción de Malenia además de que aquí hay un espíritu del árbol lucerado que es quizá uno de los bosses más tocanarices del juego tenemos todo el río de putrefacción tenemos algo que quizá fuese agua en su momento igual que el pantano de Aeonia que no creo que fuese siempre un lago putrefacto sino que había agua y ese agua se corrompió el agua siempre corre terribles destinos en este juego no sé qué manía le tiene Miyazaki al agua bueno la misma que los jugadores de Elden Ring y Dark Souls y podemos ver aquí una catarata una cascada de putrefacción con el coral pertinente y que está pues eso afectando a toda esta zona y llegando donde está Malenia al ver todo esto de aquí al ver como una de las ramas que ha aparecido de esta bifurcación o sea la bifurcación que ha aparecido del árbol está destrozando la zona tengo la teoría de que al estar Malenia en el árbol Miquela estaba intentando que su putrefacción pasase propio árbol hierático y al hacer esto el árbol se deformó y la putrefacción empezó a infectar las raíces quizá no fuese así quizá fuese que Miquela estaba deformando el árbol mediante su sangre lo estaba entre comillas regando con su sangre sabéis que no me gusta este término hay gente de mi comunidad que lo sabe perfectamente estaba transmitiendo estaba haciendo una especie de transfusión por sangre al árbol hierático sería si el árbol pilla putrefacción roja o la enfermedad de Malenia o la enfermedad de Miquela por transfusión por sangre sería a Blackburn illness una enfermedad transmitida por sangre es lo que significa Blackburn yo lo dejo la sangre tiene mucho que ver en estos juegos y lo que os digo es que esta zona está completamente destrozada está hecha un auténtico Cristo por no sabemos si la corrupción de Miquela o la putrefacción de Malenia la bifurcación la deformación la monstruosa rama que aparece del árbol hierático no sabemos por quién de los dos aparece pero sí que podemos intuir que es por alguno de los dos no podemos asegurar cuál pero uno por lo menos ha provocado esto quizá plantaron el árbol de antes y luego se corrompió no lo sé yo tengo la teoría de que este árbol ya estaba aquí desde mucho antes del nacimiento de Miquela básicamente por la iconografía del crisol ya esta especie de pseudorrosus no sabría qué deciros pero bueno el resto ya lo dejo ahí y esta sería una de las teorías con Malenia que su putrefacción está afectando todo el árbol porque Miquela intentaba traspasarlo intentaba hacer que la putrefacción ya no estuviera en el cuerpo de Malenia y que estuviera en el árbol también puede ser que el dios de la putrefacción tenga algo que ver cosa que es lo último que voy a comentar porque es mi teoría favorita de las que he hecho sobre Malenia obviamente y quiero comentarlo al final del vídeo ah bueno y también quiero comentar que el árbol hierático está ahora mismo destrozado por fuera sabéis que está como cortado el tronco y es posible que reventase de alguna manera quizá pasó algo con Miquela y Malenia no lo sé nos tienen que explicar toda la historia del árbol hierático así que espero que esto no quede en nada y nos lo expliquen de cara al DLC bueno primero varias preguntas varias cuestiones con esta zona que me gustaría no aclarar porque va a ser imposible sino sembrar la semilla de la duda y de la curiosidad en vosotros además de que me gusta muchísimo este plano que es la flor de la putrefacción que hizo explotar Malenia cuando peleó contra Radán que ahora tiene esta forma de pseudotronco o raíces extraños de la putrefacción con Onil en medio y bueno los esqueletos gigantes que ya comenté en el vídeo de Zuli y que no voy a volver a hablar de ellos porque básicamente me vuelven loco en cuanto al árbol varias cosas bueno el árbol en realidad no tema del pantano primero que tiene forma de mariposa ahora lo veremos segundo donde explotó Malenia está Onil y está prácticamente encima de donde se encuentra Miquela en el palacio de Mogwin en las profundidades no está 100% exacto encima pero está por ahí por ahí aquí se supone que es donde acabó su pelea contra Radán que además voy a decir algo que a la gente por lo visto no le gusta y es que esa pelea la ganó Malenia ¿por qué creo esto? porque la persona que después de la pelea después de la devastación después de que los sin luz regresen a las tierras intermedias la persona de los dos que se enfrentaron que son Malenia y Radán que si no apareciésemos nosotros podrían irse perfectamente a echar un café y decir guau que día más raro ¿sabes? sería Malenia Malenia está pocha está alicaída en el arbol hierático pero Radán está loco a Radán la putrefacción le afectó ¿que consideréis a Radán más fuerte? pues podría ser ¿por qué no? ¿sabes? o sea el tío estaba controlando las estrellas estaba sujetando las estrellas que serían seres de otro mundo pero sabemos cómo va el tema de los astros aquí en el Denry estaba sujetando las estrellas para que no cayeran sobre la ciudad de Celia estaba utilizando magia gravitacional para no hacer daño a su caballo que en ese momento no llevaba ahora ya ni siquiera tiene pies y además vemos en uno de los trailers como uno de los caballeros imputrestibles le clava una lanza prácticamente a traición Malenia lo infecta saca saca la flor de la putrefacción que ahora invade todo Kaelid vete tú a saber cómo era Kaelid antes ya os dije que creo que conecta con Picos de los Gigantes conectaba en su momento esa especie de pseudopangea que tengo la teoría de que había antes para mí Malenia ganó por ese hecho por el hecho de que si no apareciéramos nosotros Malenia podría salir del árbol y decir voy a por mi hermano voy a ver qué hace voy a por Mokwin le pego una paliza a Mokwin que Mokwin ojito eh top tier de bosses del juego le pego una paliza recupero a mi hermano o lo que queda de él y ya me vuelvo Radan no puede Radan es honorable de cojones le tienen que hacer un festival es mi voz favorito del estudio Radan en general ¿por qué? por todo el festival su introducción su lore su diseño su pelea todo lo que rodea al personaje lo hacen que se convierta en mi voz favorito pero Malenia ganó ¿por qué? porque ella no está en un estado deplorable mentalmente por así decirlo y Radan sí su gran runa está ardiendo para que no le afecte más la putrefacción ok pero lo está haciendo Radan se está comiendo la peña ¿por qué? porque se le ha ido la olla punto y final de la discusión si creéis que no me lo ponéis en los comentarios yo no os niego que Radan fuera más fuerte y honorable pero para mí el resultado de la pelea es el que es lo que estaba diciendo de incógnitas de esta zona ¿por qué tiene O'Neill la aguja? O'Neill y Nial se encuentran tanto en el castillo sol como en el pantano de Aeonia dos lugares extremadamente relacionados con Malenia y Miquela a su vez Nial y O'Neill que por cierto serían padre e hijo según la etimología gaélica me lo corregiré si hace falta en el vídeo pero creo que era algo así la etimología de sus nombres Nial y O'Neill se supone que significan como padre, hijo abuelo, nieto o algo así la cosa es que ambos tienen cosas que pertenecían tanto a Malenia como a Miquela hay varias opciones o que le sirvieran a ellos a raíz de que Godfrey ya no estuviera los caballeros proscritos que sirven a estos dos empezarán a servir a la familia real y por ende a Malenia y Miquela o que en realidad estuvieran buscándolos para acabar con ellos o interrumpir sus planes o alguna cosa nunca nos lo han dejado claro del todo sabemos que son comandantes de los caballeros proscritos sabemos que ambos están ciegos ahora veremos al de Aeonia si queréis que pueden invocar espíritus en el caso de Nial son Engvall y Oleg Engvall sí, Engvall y Oleg y bueno pues eso lo tenemos por aquí cosas del pantano que os decía está justo encima de Miquela luego aparecieron además después de la explosión de la putrefacción como nos cuenta Gowry que también es parte de la putrefacción las hijas de Malenia serían Millicen y sus cuatro hermanas que representan cada una a una parte de la personalidad de Malenia como que se quedó sin esas personalidades o sea se quedó sin esos aspectos cuando hizo explotar la putrefacción son muchas interpretaciones hoy venimos a por misterios no a resolver Lore sobre todo es a sembrar más dudas de cara al DLC para que cuando veamos el DLC digamos aquí está nos lo estaban ocultando y en el caso de la putrefacción capaz de crear vida que sepáis que es una parte importante de la alquimia de la transmutación de los metales y el proceso de putrefacción que ya os dije el vídeo de la alquimia se retrasa de manera indefinida por buenos motivos que es creo que en el DLC va a haber mucha información que nos va a venir muy bien y estoy leyendo más se me ha ido las manos con el tema de informarme he acabado entrando en ámbitos esotéricos de alquimia de Kábala y un montón de cosas que me gustaría exponer en ese vídeo quiero que sea lo más completo posible así que que sepáis que se atrasa de manera indefinida hasta después del DLC pero que lo voy a seguir haciendo sigo en ello sigo haciendo el guión sigo trabajando en las lecturas para hacer el vídeo pero creo que el DLC nos va a resolver muchísimas cosas seguimos con la pelea de Maleni Radan que se produjo aquí no sabemos todavía realmente el motivo de su pelea hay teorías que dicen que Mogwin dejó un mechón de cabello eso estaba en algunas descripciones pero no lo tengo claro así que no lo voy a mencionar mucho teorías dicen que era porque creía Maleni que Radan había secuestrado a su hermano ergo fue a por el propio Radan y acabó con él porque se creía que estaba su hermano ¿por qué? porque donde estamos está prácticamente encima de donde se encuentra la crisálida de Miquela en el palacio de Mogwin hay otra teoría que a mí me cuadra bastante y es que Miquela para su plan del eclipse necesitaba librarse de la influencia de Radan sobre las estrellas Maleni lo intentó no pudo con él y entonces ya nosotros tenemos que acabar con las estrellas para que por ejemplo Rani también pueda seguir con su plan también por eso yo muchas veces he pensado que los Caria o por lo menos Rani y Miquela tenían bastante buena relación en cuanto a maquiavelismos y planes futuros de las tierras intermedias como os decía una de las teorías es que Miquela requería de Malenia para acabar con Radan de ahí quisiera el viaje y no le salió bien simplemente pues no pudo acabar con Radan el plan de Miquela se quedó a medias y ya está tema de la ubicación ¿estaría Miquela diciéndole de alguna manera dónde iba a estar? ¿se dejó secuestrar Miquela para que Malenia pudiera ir a esa ubicación? son muchas dudas ya os digo vamos a hacer un vídeo hablando solamente de Miquela y desde aquí parece que el esqueleto tenga pelo muy gracioso me ha hecho gracia así que el tema de la pelea también os lo tendrán que resolver ya os digo tengo que hablar mucho de Miquela y ya está como os decía vamos a hablar nada muy poquito de O'Neill que está justo encima del pantano de Eonia como os decía comandante de caballeros proscritos la armadura mola bastante además de estar ciego porque sabemos que tenemos la creencia en este canal de que los personajes con ojos opacos son ciegos además de eso tiene la gracia del árbol abrio os recomiendo un vídeo que os voy a dejar en la descripción de Zully hablando de que esta mancha dorada esta especie de de mancha dorada de los ojos de los personajes representa la gracia del árbol esa gracia que se desvaneció de los ojos de Godfrey en su día me parece una muy buena teoría yo ya os dije yo llevo obsesionado con los ojos de este juego desde hace muchísimo tiempo y me cuadra mucho esta teoría de los ojos como símbolo de la gracia del árbol abrio de esta mancha dorada lo que os digo tiene la aguja O'Neill vale está encima del pantano está encima del pantano y es comandante de caballeros proscritos como os decía aquí todavía se ve la mancha la marca el aftermath de la explosión podemos ver los hongos pertinentes que os decía que pertenecen a la putrefacción escarlata un reguero de cuerpos que ha dejado por aquí no sabemos si ha sido el propio O'Neill si es gente que vivía aquí y Malenia arrasó si eran parte del ejército tanto de Radán como de Malenia pero bueno aquí lo tenemos también tenemos que resolver por qué hay un montón de armas de Radán por qué hay cascos con cuernos que nos recuerdan a esa especie de cascos poco fidedignos a nivel histórico de los vikingos no llevaban cuernos es lo que hay pero bueno aquí los tenemos vale eso será yo os digo un vídeo de Radán no me importaría hacer estaría bastante bien y tenemos todo este reguero de cuerpos esto que han dejado por aquí que bueno es un resultado bastante nefasto del tema de la putrefacción como os decía estamos justo encima de ya veis que son unos metros lo que se salva de distancia de donde está la crisálida del empilio es decir donde está Miquela no sabemos si descansando no sabemos si en coma no sabemos lo que está haciendo según la quest eliminada de Rico el NPC pasa una serie de cosas de las que no voy a hablar ahora cuánta relación tiene la madre informe con la putrefacción con el hemofuego con la sangre no lo sé cosas que tenemos que resolver porque os recuerdo que hay cuervos en Caelid cuervos en Picos de los Gigantes y cuervos aquí debajo sería esto una parte que había no sé parte de Celia que acabó enterrada no lo sé la verdad que son dudas que tendremos que resolver y por esto os decía que si Miquela requería de ser secuestrado para decirle a Malenia dónde se tenía que enfrentar con Radan es complicado sabemos que Radan estaba sosteniendo las estrellas para que no se estrellaran contra Celia y poco más ahora vamos a ver el lago de la putrefacción vamos a hablar del maestro de Malenia ese maestro ciego que le enseñó las artes de la espada y a tocarnos los huevos con el waterfall dance de Tomoe podríamos decir que está ya que utiliza un montón durante su pelea y que bueno si aprendes a esquivarlo está bien si no pues date por jodido vamos a hablar del maestro del lago de la putrefacción de una descripción de un mapa y comento mi última teoría sobre Malenia ok ahora mismo nos encontramos en el gran claustro la parte final del lago de la putrefacción que es un lago de aguas estancadas pútridas en el que se dice que se encuentra sellada la esencia de un dios de otras tierras varias cosas varias cosas del gran claustro primero que está justo debajo o está muy cerca de Raya Lucaria y toda la civilización de Liurnia pero eso no viene al caso ahora primero se nos dice como os explicaba antes que que aquí se encuentra la esencia de un dios de otras tierras de un dios exterior hay obviamente un montón de coral de putrefacción que le llamamos y están los ancestros que se supone que son siervos de la diosa de la putrefacción varias cosas viendo las tumbas que hay en Caelid viendo que muchos de ellos están en el árbol hierático en un cementerio rezándole o llorándole a otras tumbas creo que son cuerpos que yacían en el sitio que estuviera la putrefacción en el sitio que estuviera proliferando la putrefacción y a raíz de estos cuerpos aparecieron los ancestros de la putrefacción es decir esa especie de mente colmera de conciencia colectiva que tiene la putrefacción escarlata empezó a afectar a los cuerpos de ciertas tumbas porque ya vemos que los que están recién creados vamos a decirlo así son más pequeños son más chiquitos que estos estos lo que están adorando es la estatua de el que llamamos habitualmente como Ul vale de las ruinas de Ul civilización anterior creo que la estatua representa a Hermes Trismegisto es para el vídeo de la alquimia hay mucho que explorar de esto pero bueno yo lo dejo ahí lo que tenemos al final de la zona es básicamente otra estatua de Ul un poco más pequeña con una sala llena de putrefacción con el coral esta especie de humo que sale del lago y un cofre con la daga ceremonial del escorpión de la putrefacción la descripción nos dice que es una daga que se utiliza se utilizó de manera ceremonial con la cola de un escorpión que sería un dios sellado vamos a ver la espada la espada es esta de aquí primero que es la cola de un escorpión ya hemos hablado varias veces de la mantícora los dioses exteriores o dioses que vete tú a saber si era exterior o no el de la putrefacción representando a cierto tipo de animales creo que a lo que también podían estar adorando estos ancestros de la putrefacción es a esta cola de escorpión esta cola de escorpión que está en forma de espada de daga ceremonial que estaba encerrada en el cofre estaba sellada en el cofre y que pues eso tenía esa esencia del dios de la putrefacción que está aquí encerrada como podemos ver el puño es de un lobo el lobo lo vemos en la armadura del lobo furioso en blight cunden bastante los lobos de las tierras intermedias ¿qué significado puede tener este pomo este final del agarre de la espada pues no sabría qué deciros la verdad la cola parece que sea de una especie de material cristalino no sabría describirla si os soy sincero pero bueno es la cola del escorpión que os estaba diciendo que fue sellada y que es posible que contenga la esencia algo que me parece bastante curioso es que no comparte colores con lo que nosotros conocemos habitualmente de la putrefacción esos tonos rosados tirando hacia ya os digo ese rojo de tonos más fríos en lugar de un rojo de tonos más cálidos como sería que estuviera amarilleando en este caso la espada no lo sé creo que el dios realmente está sellado en otro sitio no creo que esté sellado aquí creo que está la esencia encerrada en esta daga pero una daga de este calibre albergando a un dios en sí no creo es más os voy a decir dónde creo que está el dios de la putrefacción vale y aquí es básicamente dónde empieza mi teoría de dónde está encerrado el dios de la putrefacción primero os voy a decir una cosa que sepáis que aquí esto está en el código del juego había una cinemática extra o sea un fragmento extra de esta cinemática en el que Malenia hablaba con Miquela tenéis un vídeo mío sobre el contenido eliminado en el que os cuento todo esto hay un diálogo enorme que tendría bastante sentido y que creo que pueden meter de cara al DLC no lo sé esta parte me encanta saber que aquí había una conversación entre Malenia y su hermano que hablan de del rocío de la abundancia y tal y aquí es donde yo creo que está el dios de la putrefacción es decir dentro de Malenia está sellado dentro de ella por cierto ahora no lo estaréis escuchando pero cuando arranca la música de la segunda fase me parece de los mejores temas del juego ya os conté creo que fue en un directo que el pelo de Malenia es lo que está sujetando las alas con las mariposas me parece acojonante diseño de voz diseño de personaje música todo es 10 10 aquí podemos verla bien sin el casco como tiene los ojos hechos polvo y como nos va a pegar la paliza de nuestra vida ahora púdrete muy bien y básicamente mi teoría acerca del tema del dios de la putrefacción y Malenia es que su maestro el maestro ciego que le enseñó a dominar la espada fue quien selló al dios de la putrefacción dentro de Malenia yo os voy a decir por qué de todos los seres a los que les afecta la putrefacción en este juego primero ninguno es Empíreo eso vamos a empezar por ahí segundo si los Empíreos son capaces de albergar a un dios tendría más sentido que lo hubiese encerrado aquí dentro que lo hubiese entrenado para vigilar al dios de la putrefacción que llevaba dentro ella también y como os decía a todos los seres que les afecta esta enfermedad este estado alterado este veneno corrosivo los mata los pudre les hace polvo y pierden la cabeza se meten dentro de la conciencia colectiva los efectos de la putrefacción en cualquier ser de las tierras intermedias son nefastos absolutamente nefastos sin embargo con Malenia no con Malenia que pasa en cuanto utiliza tres veces la flor de la putrefacción se convierte en diosa qué tipo de infección de enfermedad de nacimiento te convierte en un dios además por qué es ahora un dios pues básicamente por eso porque según mi teoría Malenia tiene dentro encerrado al dios de la putrefacción la selló lo selló su maestro y al ser Empírea ella puede aguantar esto ella puede convertirse en un dios además sabemos también que los Empirios tienen la capacidad de convertirse en dioses con lo cual que se lo hubieran sellado dentro no sabemos cómo van aquí los nacimientos ahí no voy a entrar si fue antes de nacer si fue después de nacer no lo sé se nos dice que ambos nacieron con con enfermedades con lo cual no es descartable que fuera antes de nacer de alguna manera que todavía no nos han explicado y que Malenia tenga al dios dentro de que ella pueda acceder luego a ser un dios igual que Mog está intentando que Miquela alcance su forma final mediante esas transpusiones de sangre que el Elden Ring intenta que Malenia o sea intenta que Marika tenga descendencia a través de este esa es mi teoría ¿vale? el dios está encerrado dentro de Malenia y de ahí que pueda transformarse ahí lo dejo es mi máxima teoría que nunca acabe la putrefacción en el árbol porque Malenia ahora tiene dentro un dios y que se llama Malenia diosa de la putrefacción me refiero más no os puedo decir ya dejo la teoría si creéis que no dejádmelo en los comentarios pero creo que es de los mejores finales de vídeo que he hecho así que ahí se va a quedar tema de la putrefacción la semana que viene seguiremos con Miquela con esto me queda muy a gusto básicamente era una excusa para deciros que no en realidad no uno de los motivos principales de este vídeo ha sido ese el de deciros que Malenia tiene dentro al dios de la putrefacción así que nos vemos la semana que viene o a finales de esta semana si me dejan los vecinos con las obras en un vídeo de Miquela y recordad que el día 7 estoy aquí para comentar los Game Awards en directo así que nos vemos ese día estará en Twitch me podréis ver en Youtube al día siguiente pero lo mejor será verme en Twitch así que nos vemos un besazo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!